Octemo Cárdenas, con el que busca un espacio abierto para discutir un proyecto de nación y construir un mejor país, pues el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reiteró su respaldo a este al considerarlo como un plan de amplia convocatoria. He platicado con Cárdenas y coincidimos en un proyecto mayor en el que puedan participar políticas, o mejor dicho, políticos, la sociedad civil, académicos, activistas, todo el mundo. El proyecto hace una convocatoria muy amplia, él lo dejó claro, no está buscando candidaturas. Destacó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, ni más ni menos que Miguel Ángel Mancera, ante la salida de varios políticos que, bueno, pues obviamente han desertado del PRD. Bueno, pues Miguel Ángel Mancera comentó que esto no debe de perjudicar al partido y que al contrario van a salir adelante, van a salir avante. Aseguro que los indecisos en dejar el partido para buscar un lugar en otra fuerza política pueden perjudicar al instituto político. Quienes quieran apoyar el otro proyecto, bueno, pues van a lo mejor, a lo mejor van a tener graves problemas y consecuencias. Ahí es donde tenemos la información de los comentarios que hoy estuvo haciendo el jefe capitalino aquí en la Ciudad de México. Y más adelante vamos a platicar acerca de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, otra de las actividades que estuvo llevando a cabo el jefe capitalino. Pues nos vamos ahora a lo que está sucediendo exactamente en los estados de la República Mexicana. Breves estatales. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, ya.